Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos muy puntuales a las 6 de la tarde. Buenos días también para aquellas personas que os conectáis desde América Latina o desde otros puntos del planeta. Hoy presentamos el proyecto Yo Cambio Todo, un proyecto que nos hace especial ilusión, un proyecto coordinado desde Solidaridad a San Juan de Dios y que hoy presentaremos los cuatro vídeos testimoniales de Guillem, Yaisa, Cristina y Sergi que nos hablan de su experiencia en salud mental en primera persona desde un punto de vista muy íntimo, muy valiente, muy personal y que tiene el objetivo, este proyecto, de romper justamente estigma y tópicos sobre la salud mental y hablar de ella sobre todo de manera clara y sincera, que es lo que hacen estos jóvenes que hoy también nos acompañan. Este encuentro forma parte de un ciclo de webinars organizado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en el marco de la plataforma de salud mental SOM 360, donde encontraréis además muchísima más información tanto sobre el ámbito que hablaremos hoy de adolescentes y salud mental, sobre todos aquellos otros ámbitos relacionados con la salud mental que hemos ido trabajando con especial foco en la COVID estos últimos meses. Yo me presento brevemente, soy Diana Casellas, responsable de sensibilización de la obra social de San Juan de Dios y hoy estaré también haciendo de moderadora en este webinar. Como vamos a participar hoy varias personas, además de los propios jóvenes, os iré presentando brevemente a la gente a medida que vayan interviniendo porque si no sería ahora una presentación demasiado larga. Comentaros también que durante el webinar tenéis, ya lo sabéis, los que habéis participado en otros encuentros previos, tenéis a vuestra disposición el chat donde podéis dejar comentarios, preguntas y que trataremos de responder al final del webinar y si no podréis enviarlos también a la dirección de correo electrónico y brevemente iremos contestándolos uno a uno en cuanto acabe esta presentación. Sin más, os presentamos estos cuatro vídeos que hoy hacemos públicos y que hoy quedarán ya colgados tanto en la web de la plataforma, son 360, sobre todo en nuestro canal de Instagram, en Yo Cambio Todo, donde daremos voz a estas personas jóvenes a través de los vídeos, pero también de otros testimoniales del entorno y otros testimoniales cercanos que servirán para hacernos una película más 360 grados sobre salud mental y adolescentes. Cuando queráis, compartimos los vídeos. Cuando aceptas que tienes un problema, es cuando empiezas a cambiar. Me llamo Guillem, tengo 18 años y el problema que yo tenía era adicción a las nuevas tecnologías. Me pasaba prácticamente todo el día delante del ordenador o de las consolas y cuando no me dejaban usar ninguna de esas dos cosas, me ponía agresivo verbalmente o físicamente. El hecho de ser adoptado y tener un problema de visión era la típica excusa que ponían para hacerme bullying y de ahí pues empezaron a hacerme corralillos para pegarme y yo defenderme y de ahí empecé yo a tener miedo de salir de casa y fue cuando empezó el aislamiento social. A eso vinieron Mossos, vinieron todo porque puse una carta de medio suicidio, que me llevaron a urgencias y de ahí empezó todo el tratamiento y entre medio pues ha habido ingresos y varios psiquiatras. Una pauta que me dijo el doctor que durante un mes estuviera contando las horas que yo me estaba delante del ordenador y al ver que eran más de 13 horas al día, ahí yo ya dije que realmente tenía un problema. Y él me iba diciendo para sacar al perro, incluso me dijo de ir al gimnasio y el punto que siempre él me ha dicho desde el primer día, era que encontrase novia. Eso me ayudó a asombrarme, a quitarme miedos, a salir más de casa, a hablar más con la gente de fuera y no tener el miedo de rechazo. Yo definiría el tema de Alex Young más como un problema social porque siempre o casi siempre realizando los videojuegos viene derivado de bullying y de aislamiento social. La tecnología me ha estado ayudando desde pequeño, pero hubo un momento que se me puso en mi contra, pero ahora ya estoy volviendo a reconducir todo y incluso yo estoy viendo que gracias a la tecnología voy a tener pues un futuro claro. Bueno, yo un sueño que siempre he tenido desde pequeño ha sido a intentar programar un sistema operativo que es una cosa muy complicada, pero yo creo que con mucho esfuerzo y dedicación sí que se puede llegar a eso. Estamos sufriendo por tu culpa. Esto comiendo se arregla. No te curas porque no quieres. Soy Aiza, tengo 19 años y hace 4 años que me ingresaron por primera vez. La gente me decía que era anoréxica, pero realmente no lo era, sino que tenía anorexia. Yo creo que la gente cree que la anorexia es que tú te ves gordo y no quieres comer o simplemente te preocupa tu aspecto físico, pero realmente yo creo que eso no es la anorexia, sino que no sabes cómo gestionar tus problemas y todo se va ahí. En mi círculo familiar hubieron una serie de temporadas malas que eso me llevó a que se me fuese el hambre, a alejarme de todo mi círculo de amistades y eso pues me hizo mucho daño y fue como empezó mi problema. Para mí es como tener dos voces en la cabeza, una que te dicen no comas o sal a correr y luego tienes tu otra voz de no te puedes dejar llevar, como sigas así te puedes morir, pero realmente esa voz es tan pequeña que siempre te acaba ganando la mala y hasta que tú no quieres salir del problema, esa voz tarda en hacerse potente. El mismo verano que yo caí por primera vez en esto, me acuerdo que fui a la hípica y yo ya pues no podía ni montar ni nada porque en plan me clavaba los huesos y entonces me acuerdo que me cogió mi profe y me llevó a un caballo que estaba enfermo y me dijo que lo mirase. Y cuando llevábamos dos o tres minutos mirándolo me preguntó que cómo lo veía y yo le dije pues que lo veía enfermo y entonces ella me miró y me dijo que yo estaba igual que él, explotó a llorar y en ese momento ella me dijo que me apoyaría en todo. Ahora últimamente casi siempre monto a la misma yegua que se llama Cucu y es como que con ella pues tengo una conexión especial porque me siento súper bien cuando la monto, es como que la yegua esté súper tranquila y esa tranquilidad me la transmite a mí, desconecto muchísimo con el simple hecho de poder acariciarla o peinarla. Para mí la hípica era como la única cosa que me hacía desconectar de todos mis problemas. He estado en muchísimos tratamientos donde he tenido mucho soporte psicológico que me ha ayudado bastante pero hasta que mi entorno familiar y de amigos no ha estado bien y yo no me he sentido a gusto, es como que no he podido dar el paso de seguir las pautas que me han dicho los psicólogos. Pues yo actualmente es como que vuelvo a ser feliz y hace cuatro años que no estaba así de bien, ahora he empezado a estudiar educación infantil que me gusta mucho porque mi objetivo es como poder ayudar a los demás, pero realmente lo que quiero estudiar cuando acabe esto será enfermería porque me encantaría como toda la ayuda que yo he recibido a lo largo de todo mi proceso, podérsela dar a otra gente que lo necesite, eso me haría sentir como súper bien, súper realizada, es mi objetivo. Mi nombre es Sergi, tengo 22 años y sufrí un primer brote hace cosa de cuatro años por tema de adicción al cannabis. Fumaba desde los 12 a los 18 en una etapa bastante dura por temas personales como falleció mi padre y bueno un poco estaba en un bucle de mal rollo por así decirlo. Estuve ingresado cuatro días, me diagnosticaron que tendría que pasar unos meses en casa, cuando salí más o menos cuatro o cinco meses después, cuando ya yo creía que estaba bien, volví a fumar otra vez y ahí fue cuando me cambió la vida porque decidí dejar de consumir cannabis. Para mí un brote serio, el brote psicótico, las paranoias las causaban el miedo, la ansiedad, bueno, la angustia, yo lo recuerdo una muy mala experiencia. Cuando estuve ingresado, pues la experiencia fue muy traumática. Yo acababa de hacer 18 añitos y claro, con 18 años ya pasas al mundo de adultos, ¿no? Al ser adulto lo eres adulto para todo. No te ingresan en un centro de salud mental para jóvenes. Es duro porque claro, el miedo de mi madre era, ¿va a salir de esto o se va a quedar así? Que no confiaba en nadie, me mandaron a casa. Estuve seguro dos meses en casa, porque yo quería, no porque nadie me obligara, pero bueno. Yo me vi con mi madre agarrado de la mano en un desierto y claro, era como avanzar a ciegas, ¿me entiendes? Sin saber dónde vas. A mi madre le debo todo. Ahora mismo nunca estaré lo suficientemente agradecido por el hecho de estar ahí. Creo que hay falta de información en el aspecto de, puedes llegar a tener un brote o puedes tener problemas de salud mental fumando cannabis. Como joven, tú lo que piensas es, esto no, no me va a pasar a mí. Claro, luego te pasa, ves los dientes al lobo, luego te das cuenta de que lo que haces de joven te pasa factura toda tu vida. Ahora, a día de hoy, sinceramente, si pudiera tirar atrás, no cogería ese porro. Bueno, yo cuando salí del primer brote, empecé un poco a escribir canciones de rap, a utilizarlo como autoterapia. El tema de escribir canciones de rap me ha ayudado mucho, conocerme a mí mismo. Mis canciones me definen a mí tal y como soy. A mí en un futuro me gustaría dedicarme al ámbito de la salud mental para poder ayudar a los demás. ¿Por qué? Pues porque me siento bien haciéndolo. Al final, me siento realizado conmigo mismo. Soy Cristina, tengo 18 años. Sentía que estaba enseñando una vida que nunca iba a llegar a estrenarse. Los diagnósticos que tengo son depresión, ansiedad y TEA, que es Trastorno del Espectro Autista o también conocido como Asperger. Bueno, mi infancia no fue la mejor. La verdad, era bastante duro tener que ir a clase cada día porque o no me hablaban o me hablaban para insultarme. Desde muy pequeña yo no tenía con quién jugar en el patio y estaba sola. Los peores momentos del colegio recuerdo que eran al hacer grupos para hacer un trabajo y el patio. El patio era un infierno. Mis padres tampoco se supieron dar cuenta de las señales que yo tenía. No vieron que cuando yo iba al parque venía llorando a mi madre a decirle, mamá, mamá, quiero ir a casa. Que cuando le decía a mi padre, no quiero celebrar mi cumpleaños, les daba igual y lo seguían haciendo. Y al final que nadie viera todo esto, me sentía sola en el colegio, fuera de casa y en casa. Mi existencia no tiene ninguna relevancia. Sí que cuando se divorciaron mis padres fue como, les di lástima a los niños. Fue como un poco de calma en clase, pero en mi vida personal, en mi familia. Fue un infierno. Me pasé casi toda mi adolescencia en salas de médicos o en salas de juzgados. Decidí pedir ayuda porque no podía más. Yo llegué a un proyecto de San Juan de Dios y claro, ahí tuve un buen psicólogo que a un día de hoy me sigue ayudando muchísimo. Y ahí pude hacer mi primera amiga de verdad. En realidad fue a los 16 años cuando por fin pude hablar con alguien. Y todo esto vino porque en ese momento creía que yo no merecía tener amigos, yo no merecía que a alguien le importara. Y ahora mismo veo que yo merezco tener amigos y yo merezco ser querida. Yo merezco que alguien se preocupe por mí. En mi tiempo libre me gusta leer, escribir y jugar con mis mascotas. Yo y la literatura tenemos una historia, una amistad muy grande. Básicamente, ahora estoy empezando en la narrativa desde hace poquito, pero la poesía la escribía mucho en esa época para expresar todo lo que sentía. Se debería concienciar más a padres y a profes porque en anuncios que he visto del Ministerio de Educación y todo que dicen sobre el bullying, no te calles, si no tú también eres cómplice, lo dicen de los niños. Entonces, ¿toda la responsabilidad de que esto no pase es de los niños? Si alguien está sufriendo acoso escolar ahora mismo, no es tu culpa. No te veas como un alienígena o como un monstruo, porque no eres nada de eso, eres una persona. Y te mereces respeto, te mereces amor y te mereces cosas buenas. Bueno, yo por mil veces que vea estos vídeos, mil veces que me voy a emocionar escuchándoos. Nos acompañan hoy Guillén, Yaisa y Cristina y queríamos enviar también un saludo a Sergi, porque no se ha podido conectar, que está trabajando y sabemos que el mundo laboral, especialmente el mundo laboral infantil, no está como para ir pidiendo favores. Le enviamos un saludo desde aquí. Nos hubiera gustado también que nos hubiera acompañado. Lo primero, daros las gracias, daros las gracias muy sinceramente por atreveros a compartir con todos nosotros por vuestra generosidad, por vuestra empatía, por vuestra lección de vida. Compartir con todos nosotros historias que no son fáciles y menos cuando tienes 20 años, historias que normalmente no aparecen en Instagram, que no aparecen en TikTok y que a todos y a todas nos dan una cierta vergüenza hablar de estos temas tan íntimos y que a veces nos cuesta de contar. Pero a la vez es necesario contarlo y por eso os lo agradecemos doblemente para normalizar también y entender que estas historias forman parte de la vida y de muchas personas, también especialmente jóvenes, y que cuando no las acompañamos esas personas sufren todavía más. Con lo cual, solo rompiendo el silencio y conseguiremos vivir en una sociedad más sana que de alguna manera abrace estas realidades en lugar de estigmatizarlas y de excluirlas. Yo os quería dar paso a vosotros, Yaisa, Guillem, Cristina, por el orden que queráis y si no ya os invitaré yo. Un poco para que nos expliquéis, vuestra historia está contada en el vídeo, no vamos a entrar hoy en los detalles de vuestra historia, porque para eso está el vídeo y lo que vosotros habéis querido contar allí, pero sí un poco por qué decidisteis participar en este proyecto, por qué os atrevisteis a contar vuestra historia y qué ha supuesto para vosotros participar del proyecto. Si nos podéis dar esta visión más personal, quien quiera de los tres. Venga, hacemos ya, Yaisa, Guillem y Cristina. Vale. Venga. Pues yo decidí participar porque siempre era como un tema que había llevado muy escondido, porque me daba mucha vergüenza y cuando me lo propusieron fue como que no sé, fue como que vi la oportunidad para ayudar a otras personas de si a mí me da vergüenza, ¿por qué me tiene que dar vergüenza si es como cualquier otra enfermera? Entonces pues vi una oportunidad para poder ayudar a otras personas que a lo mejor lo están padeciendo y no han dicho nada, ni han recibido ayuda aún y no sé, pues lo vi, lo vi muy bien. Comentarte, Yaisa, que te están viendo desde el Hospital de Día de PCA, que te han enviado un mensaje por el chat, agradeciéndote muchísimo tu testimonio, un sitio que tú conoces bien. Sí, me acuerdo mucho de ellos y no sé, les agradezco mucho pues todo lo que hicieron por mí y no sé, recuerdos a todos. Yem, ¿en tu caso? A mí al principio pues me insistió mi psiquiatra, Josep Matarí, creo que es del edificio Itaca, a hacer el vídeo para ayudar a más gente, a más gente que también tiene el mismo problema que yo y también para como aliviarme un poco de problema y dejarlo ir, como ya era el día que a mí me daban el alta, pues también para explicar pues todo el proceso que ha habido y todo eso. Cristina, Juan Gurgues. Vale, bueno pues en mi caso, bueno pues fue por una historia que tuve con una profesora que bueno en segundo de la ESO fue la primera persona en toda mi vida que usó la palabra bullying con la situación que yo estaba pasando y fue la primera persona que le dio importancia y justo ese día me dijo que ella había sufrido acoso escolar y pues fue un hecho que yo lo recuerdo y me motivó muchísimo y bueno pues claro, yo quiero ser profesora para ser como ella y ayudar como ella me ayuda a mí entonces pues esta era una oportunidad perfecta para hacer esto y no sé, me motivó muchísimo. Además, Fran me insistió, por cierto, hola Fran, que me ha dicho que estás aquí. Súper. ¿Qué os ha supuesto a vosotros a nivel personal participar del proyecto? Todavía falta perspectiva, porque justo hoy estamos presentando el proyecto, pero bueno, habéis ya grabado los vídeos, habéis ya enfrentado a tener que contar vuestra historia. ¿Qué ha removido esto? ¿Qué os ha supuesto? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Ya está? ¿Te animas? Pues a mí personalmente me ha ayudado como a recordar lo que fue la enfermedad y saber lo que quiero ahora y lo que no quiero. Y eso, no sé, me ha ayudado como a echar una vista de ojo atrás y recordarlo todo para darme aún más fuerza y seguir adelante. Y eso. Guillem, ¿en tu caso? Sí, pues me ha ayudado básicamente a recordar todo el camino que hice, todas las complicaciones que tuve, los bajones que tuve y también recordar que si uno quiere, también puede salir de cualquier problema que tenga y pues todo eso me hace seguir parando, o sea, seguir hacia adelante en todo. Cristina. Bueno, desde mi experiencia pues ha removido pues cosas del pasado y bueno, me ha ayudado a ver pues todo el cambio que ha habido en un año y bueno, pues eso me motiva muchísimo porque he visto pues toda una historia y al final un resultado con el que estoy bastante contenta. Bueno, y una última pregunta, ¿qué diríais a personas que estén pasando por una situación similar a la que pasasteis vosotros? Desde vuestra mirada ya de haber, bueno, de estar en otro estadio, ¿no? En el que estabais hace unos años. ¿Qué les diríais? Guillem ya lo apuntaba un poco, ¿eh? De que sí, ¿no? Todo se puede superar con apoyo. No, y es lo que he dicho, que si una persona quiere superarse o superar cualquier problema que haya tenido, lo puedes superar. Lo único que hace falta es pues dedicarse y cumplir con las cosas que tengas que hacer para poder llegar a la meta que tú quieras. Sí, yo también creo que es como que tienes que buscar como tu motivación interna porque es como que si te obligan desde fuera tú no vas a poder. Pero si tú mismo buscas esa motivación y te dejas ayudar por todo lo que te dicen pues quieras o no vas a poder salir porque si nosotros no hemos podido hacer pues no sé, supongo que todo el mundo podrá. ¿Hubo algún momento, Yaisa, que pensasteis que no podríais? Sí, muchísimos. O sea, durante el proceso igual que vas para adelante vas para atrás y hay muchos momentos que dices, ¡buah! ¿Cómo voy a salir de esta? No me voy a curar nunca. Pero luego ya pues van apareciendo cosas buenas y no sé, te dan impulsos. Y bueno, lo que diría yo, pues no sé, la verdad. Pensando en lo que me habría gustado escuchar a mí en ese momento, pues... Bueno, al final lo que me ayudó más a motivarme y superarme fue encontrar un objetivo que quería conseguir. Y al conseguir estos pequeños objetivos, como sacarme el carnet de conducir o entrar a los estudios que quería, pues me motivó muchísimo. Y aparte, bueno, pues mis amigas también me ayudaron muchísimo. Y si un día estoy mal porque estoy con un bajón o estoy pasando una mala temporada, ellas vienen y tiran por mí. Y así que para la gente que estaría pasando las cosas escolar ahora y se sientan eternamente solos, pues al final llegan una o dos personas que son las indicadas y que van a ayudarte y cuando no tengas fuerzas, van a sacar las fuerzas por ti. Yo cambio todo, es un proyecto de jóvenes y para jóvenes, ¿no? Queremos sensibilizar y hacer prevención también de determinados temas, pero tenemos claro que el cambio no puede darse de forma individual, ¿no? Muchas veces uno solo no puede, requiere todo esto de una implicación colectiva. Al final, para que yo cambie, necesito el apoyo de mi entorno. Esto es la mirada 360, que también busca la plataforma de salud mental. Y lo decís vosotros muy bien en los vídeos, el rol de los adultos cuando hablamos en temas de bullying, ¿no? Comenta Cristina en el vídeo. Pues encendiendo mi la luz. Ahí está, si te puedo encender la luz. No hay problema. Lo decís vosotros en los vídeos, esto, el rol de los adultos, pues cuando hablamos de bullying, el rol de la familia, ¿no? También como un apoyo imprescindible. Pero también los amigos y amigas que nos miren con buenos ojos cuando a veces no estamos bien, ¿no? Y que nos acompañen en este camino. Encontrar buenos profes. Hoy también hay unos cuantos conectados. El rol del profesorado, lo comentaba Cristina también en su caso, ¿no? Para ayudarla a ella. Y sobre todo también encontrar un buen acompañamiento profesional que permita, pues en un momento de complicación, tirar adelante. Vamos a hablar ahora con alguna de las personas que forman parte o de vuestra historia o del proyecto especialmente del Yo Cambio Todo para dar precisamente esta voz a 360, ¿no? Y poder tener esta mirada más global sobre lo que es el proyecto y sobre vuestras historias. Sois unas cuantas personas, ya os lo he dicho, pero sí que os pediré intervenciones breves para poder escucharos a todas y tener luego un tiempo final pues para poner en común. Bueno, empezamos dando la bienvenida a María Rivas que tendréis que... Ahora os estarán conectando la cámara, exacto. A María Rivas. María es psicóloga, es coordinadora de la Unidad Terapéutica de Atilés y jefa asistencial del proyecto Acompaña, ¿no?, de San Joan Dadeu donde atenden a menores con trastornos mentales complejos asociados a vulnerabilidad tanto clínica como familiar o social. María, a mí me gustaría escuchar un poco qué valor tienen para los profesionales de la salud mental proyectos como este y que algunas de las personas a las que vosotros habéis acompañado se atrevan a dar el paso y a compartir su problemática con este objetivo. Bueno, en primer lugar, felicitaros a todos por el proyecto y sobre todo a los protagonistas porque nuestras historias han sido, bueno, fantásticas, ¿no? Y que lo podáis contar con esta naturalidad y esta emotividad bueno, creo que es súper importante resaltarlo. Para los profesionales estos proyectos realmente son muy importantes y necesarios, ¿no? Pensad que no abordar los problemas de salud mental en la adolescencia tiene unas consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto la salud mental como la física. La mayoría de los trastornos empiezan sobre los 14 años, aproximadamente la mitad, y muchos no son detectados ni tratados. Con lo cual, claro, el proyecto, yo lo cambio todo. Este proyecto de sensibilización y de prevención es súper importante para los profesionales, ¿no? Además, se presenta con esta mirada tan humana y cercana que su impacto es enorme. Creo realmente que cambia la visión y que va a cambiar la visión de la sociedad y de los adolescentes y jóvenes hacia los problemas de salud mental y es una lucha, bueno, muy activa contra el estigma. Yo os felicito a todos, ¿no? Creo que los protagonistas consiguen, mediante su historia y su testimonio muy valiente, generar un movimiento basado en la recuperación y en la participación activa. Su propia historia es un testimonio de superación. Y acompañar terapéuticamente no es solo hacer terapias o intervenciones psicológicas, farmacológicas, ¿no? Sino que también es participar activamente en estos proyectos de recuperación y de esta manera integral. Para nosotros, estos proyectos son súper necesarios y ayudan a dar un sentido a nuestro trabajo y también a la vida de los protagonistas, porque me ha encantado. Todos tenéis muchas ganas de ayudar a las personas, que este es el gran motivo también de nuestra organización, de San Juan de Dios, de la obra social, ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias, María. Bueno, un placer ahora saludar a María. A la otra María, os comentaba antes que Sergi no se podía conectar por temas laborales, pero tenemos la inmensa suerte de tener a María, que es la madre de Sergi, a la que él en el vídeo habla muchísimo de ti, María. Se refiere, de hecho, como la persona, ¿no? Dice, mi madre se lo debo todo. Y muchas veces también escucharos a las familias, que tenéis un rol realmente complicado en estos casos y sobre todo en el momento especialmente más delicado de la enfermedad. Yo creo que es una lección también para nosotros escucharte hoy y escucharos sobre todo con muchísima fuerza, porque tenéis también mucho que decir. María, como familia que habéis pasado por un caso complicado, además de salud mental, ¿qué destacarías de vuestra vivencia? ¿Qué os ayudó sobre todo? ¿Y qué creéis también que debería mejorar del sistema de salud mental desde vuestra experiencia? Gracias. Buenas tardes a todos. De momento felicitar a los participantes. Me emociona muchísimo. No solo con el vídeo de Sergi, sino con el vídeo de todos. Bueno, a ver, yo destacaría un par de cosas fundamentales. Por un lado, en ese momento era el 2016 cuando Sergi tuvo el primer brote. Entonces, una sensación de soledad, de poco acompañamiento a nivel del sistema. Sergi tenía un tratamiento evidentemente farmacológico, pero faltaban en ese momento, creo, programas de sensibilización, programas directamente específicos para jóvenes. Cuando digo jóvenes, me refiero a chavales de 18, 20, 22 años, por decir una edad, que en el DNI pone que son mayores de edad, pero que realmente no los podemos tratar. No lo son, ni menos en estas circunstancias que están viviendo. Después también destacar la vergüenza. La vergüenza que te da pensar que tener que contar a tu entorno directo lo que te ha pasado, porque es un tema que, desgraciadamente, está completamente estigmatizado. La gente no es nada sensible en este tema, no es nada comprensivo, entonces la vergüenza que te da y el mentir con el diagnóstico, engañar a la gente, hasta que un día te levantas y dices, hasta aquí. Digo, no. Digo, Sergi ha tenido un brote psicótico y el cerebro puede enfermar igual que el corazón o un riñón. Y con eso me quedé, y a partir de aquí fue cuando fue un punto de inflexión, en el antes y el después. Ha cambiado nuestra forma de ver la vida, ha cambiado la forma de tratar estos temas. Desde ese día tengo una lucha constante y continua para desestigmatizar en lo que yo pueda, como madre. Somos, Sergi, igual que los otros participantes, son personas normales que se les debe tratar con toda la normalidad del mundo. Simplemente han tenido un problema o lo siguen teniendo. Es lo que puedo decir. Mucha fuerza. Hemos aprendido a ser muy fuertes y hemos visto los valientes que somos. Y es una lucha día a día, continua, pero bien. Estamos tirando, vemos la luz. Hemos visto la luz y la seguiremos viendo. No te oigo. Perdón, sí, se tenía muteado. Digo, decías que hay un momento que dices ya, hasta aquí, hasta aquí de engañar, hasta aquí de ocultar, hasta aquí de contribuir a este estigma, ¿no? Y decides contar al entorno lo que es lo que le pasaba a Sergi y destaparos, digamos, en este sentido. ¿Qué respuesta obtuvisteis del entorno un poco cuando disteis este paso como familia? Pues yo es que me levanté un día y dije, después de un alertar Facebook, y lo escribí. Nos ha pasado esto desde hace tantas semanas estamos así y no tenemos por qué escondernos. Entonces, a nivel público mucha gente te apoya, a nivel privado muchísima gente, gente que todavía no lo entiende, no entiende que yo como madre no me diera cuenta que Sergi tenía una adicción gravísima y me culpaban incluso de no saber las consecuencias que podía traer esta adicción que dices tú, yo nací con una enciclopedia de salud mental en la cabeza, ahora sí que casi que ya la tengo, ¿vale? Tengo muchos, mucho, mucho aprendido, pero en ese momento, pero bueno, la gran mayoría de la gente lo entiende. Conoce a Sergi, sabe que Sergi es un chico encantador, nos conoce a nosotros, o sea, no somos ni somos gente normal, es que esto le puede pasar a todo el mundo. Te culpabilizas de pensar, jodín, a nosotros, ¿por qué a mí, porque a mi hijo? Si todo el mundo fuma o todos sus amigos fuman, todos sus amigos consumen cannabis, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Pero después, bueno, piensas, bueno, será por algo, la vida te da estos pequeños golpes y entonces, por si te has desviado demasiado del camino, volverá, y de vez en cuando nos da un golpecito, ¿eh? Pequeñito, en plan recaída para otra vez y para adelante. Siempre adelante, siempre. Comentabas, y lo dice él también en el vídeo, ¿no? Que, bueno, Sergi justo acaba de cumplir los 18 años cuando tuvo el brote y le ingresaron en un centro de adultos, ¿no? Que es lo que pasa cuando cumples la mayoría de edad. Habéis echado en falta en este sentido, me imagino, también recursos específicos para jóvenes, ¿no? Que es algo que se pide mucho dentro del sistema de salud mental y cada vez con más fuerza. Sí, sí, sí. Es lo que te decía antes, ¿no? Que es un tema de que hay una edad en la que se les considera mayor edad, creo que realmente algún tema. Un chaval con 18 años con un brote psicótico como el que tuvo Sergi, con unos miedos terribles que no podía dormir con la luz apagada, tenía que dormir conmigo. Esta serie de cosas en una situación en un centro de adultos faltaban, faltaban, no te expliques, no se puede tratar igual a una persona con 40 años con un brote psicótico que han chaval de 18. Faltaban cosas. También es verdad que el brote que tuvo Sergi fue brutal. Entonces, él perdió, por ejemplo, el poder diferenciar entre el agua fría y el agua caliente de la ducha si se duchaba solo. Lo mismo, salía temblando como un pollo quemado. Entonces, claro, sí, podía decirle como eres adulto, regulando el agua. Cosas como esta. Y claro, a mí me han llegado a decir que yo infantilizaba a mi hijo. Yo pensaba, pero si mi hijo no sabe distinguir entre el jabón del cuerpo y el champú de la ducha, de la cabeza. No es que lo infantilice, es que le ayudo. Faltaba en ese momento. Yo he visto un cambio brutal. A nivel de recursos o cómo organizan los programas, súper bien. O sea, estoy encantada. En ese momento sí que noté esto que faltaba. Hay una franja de edad que no estaba bien trabajada, bien... Muchísimas gracias María por acompañarnos también. A ti por invitarme. Súper valiente y muy valuoso también. Muchísimas gracias. De verdad. a todos. Damos ahora la palabra a quienes han puesto magia al final, a las historias de estos cuatro jóvenes contadas con un lenguaje audiovisual exquisito y con mucha delicadez y mucha sensibilidad. Saludamos a Cayetano, Cayetano González, que nos acompaña también hoy. Realizador junto con Luz Mónaco, que no nos puede acompañar, pero han sido las dos personas encargadas este año de hacer toda la realización, la dirección artística y audiovisual de los vídeos. Forma parte también del proyecto cada año buscar algún realizador joven también y que aporte su propia mirada en cuanto al proyecto y que le deje un poco su huella personal. Yo quería preguntarte, Cayetano, aparte de agradecerte también que nos acompañes esta tarde, qué hemos aportado a vosotros a nivel personal sobre todo el participar del proyecto y qué habéis querido transmitir con la propuesta que finalmente hemos visto de vídeos. Muy buenas a todos, primero, y quería agradecer a los participantes también. Bueno, es que me emociona ver los vídeos también, como lo has dicho tú y eso que lo he estado montando yo en todo el proceso, pero bueno, siempre es gratificante ver esto. a mí a nivel personal he estado este año y el año anterior trabajando en mucha publicidad con diferentes parcas y con proyectos que no me llenan especialmente. Entonces, poder trabajar en algo así que pueda llegar a ser gratificante es que puede sonar, yo qué sé, que me pone contento hacer una cosa así, pero es como lo típico, he hecho el vídeo este y estoy muy contento de hacerlo, es lo que dice todo el mundo, pero realmente puedo llegar a casa y sentirme contento de lo que he hecho y poder participar y ayudarle sobre todo, pero que realmente son sus vídeos, tampoco me quiero llevar ningún mérito aquí y es lo que he intentado hacer con Luz también, que sean sus propias historias. Entonces, simplemente decir eso que es todo su mérito. Ya está. Mil gracias, Caíl. Bueno, por último, desde este curso también hemos puesto en marcha como complemento a todo el proyecto Yo Cambio Todo unas becas para centros educativos, las becas Yo Cambio Todo, que becamos a tres centros a lo largo del curso, tres centros educativos que trabajen con ciclos formativos y con programas de formación inicial, allí donde están estos chavales, muchos de ellos que han abandonado los estudios y que se reenganchan luego en el caso de los PCIs y en el caso de ciclos formativos, pues chavales que siguen sus estudios. Unas becas que junto con la productora Cámaras y Acción, lo que queremos es acompañar a estos centros educativos y a estos alumnos durante seis semanas. Los problemas que tienen. Se colar algún áudio. Guillem, creo que eres tu áudio. Si puedes... Ah, no, Guillem, no. Hay eso. Otro Guillem. Bueno, no hay problema. Comentaba el tema de las becas, las tres becas que hemos ofrecido este curso y que permiten un acompañamiento durante seis semanas junto con la productora Cámaras y Acción para que los jóvenes alumnos hagan sus propios clips audiovisuales sobre salud mental. Les acompañamos en la parte esta del lenguaje audiovisual y también en la parte de conocimiento de la salud mental a través de testimonios de profesionales y personas usuarias de nuestros centros. Y tenemos también el placer de dar la palabra a Laura y a Judith del CES Juan Maragall que es el primer centro educativo de Badalona que ha podido gozar de estas becas justo antes de Navidad en la primera de las becas ahora estamos justamente acabando la segunda y os quería preguntar Laura y Judith si nos podéis también explicar un poco cómo ha cambiado la visión en tu caso Laura la visión de tu alumnado sobre la salud mental a partir de estar seis semanas trabajando intensivamente en este tema que os ha aportado también el proyecto de las becas. Hola, bienvenidos a todos. Yo quiero decir que el trabajo es un tema de salud mental es un tema que ya me motiva a mí especialmente tengo mucha sensibilidad soy psicóloga aparte también de profesora y a largo de mi trayectoria aparte también acompaño a muchos alumnados de nuestro centro en problemas emocionales y poder trabajar este tema desde una visión más artística quizás con mis propios alumnos la verdad es que creo que ha enriquecido mucho ha aportado conciencia social hablar de estigmas romperlos y yo creo que también pues claro gran parte de mi alumnado también ha vivido algún momento de subida algún problema de salud mental y ha podido como hacer una visión más externa y creo que les ha ayudado también a nivel personal y creo que ha empoderado mucho al grupo trabajar desde lo artístico lo creativo lo colaborativo hace que le des un giro a tu experiencia y puedas pues hablar abiertamente de este tema y lanzar estos mini clips que hemos creado al mundo y también recibir respuesta y se han sentido como muy especiales no sé qué dice Judith que es una alumna mía que está aquí también no sé cómo lo ha vivido ella cómo crees qué te ha aportado Judith a ti bueno yo creo que lo primero que destacaría del proyecto es todo lo que hemos aprendido ¿no? de salud mental y de todos los estigmas que quedan y quedaban por romper aún porque sí que igual que un problema de más físico sí que está pues más normalizado pero quizá pues un problema en salud mental no entonces yo creo que tenemos romper estos estigmas que tenemos y pues trabajar sobre ellos yo creo que nos ha ayudado un montón un montón y sobre todo a mí porque la verdad es que tampoco conocía mucho el tema y la verdad es que me ha gustado un montón y me han entrado ganas de trabajar con personas de salud mental ayudarles y también pues luchar para que para que al final los estigmas se acaben rompiendo y que todo el mundo normalice que una persona todo el mundo puede padecer un problema de salud mental y algo pues totalmente normal y ahora ya pues es muy importante pues que todo el mundo sepa pues eso que todas las personas pueden padecer un problema de salud mental y que tienen que estar mucho más normalizados mil gracias judita además en vuestro caso estáis estudiando educación hay integración social con lo cual ya vais enfocados ¿no? al ámbito social totalmente ¿crees que os ha unido también más como grupo esto como grupo clase el estar trabajando sobre esta temática conoceros un poco mejor también entre vosotros romper tabús ¿os ha ayudado a este nivel también? sobre todo yo creo que nos ha unido mucho más a la clase la verdad es que ya éramos un grupo que estábamos pues muy unidos pero yo creo que el proyecto nos ha unido a un mes si cabe y bueno la verdad es que estamos muy contentos mil gracias pues también por vuestro testimonio porque tiene mucho valor también el que bueno que participéis también en el proyecto y que aportéis también con vuestra mirada ¿no? otros clips audiovisuales que complementan estos cuatro vídeos que presentamos hoy y que para las personas también que os habéis conectado tarde comentar que a partir de hoy a partir de ahora que estamos presentando el proyecto encontraréis tanto los cuatro vídeos disponibles tanto en la web de la plataforma de som360.org como en el Instagram de Yo Cambio Todo donde podréis ver también los clips creados por el C. Joan Maragall en este caso por Judith y sus compañeros del ciclo de integración social y en breve colgaremos también la segunda los resultados de la segunda beca que estamos trabajando con un TFI de informática que están haciendo ahora mismo también sus propios clips para sensibilizar sobre la salud mental hay muchísimo movimiento en el chat pocas preguntas pero bueno muchísimos mensajes de agradecimiento sobre todo a los cuatro jóvenes que habéis puesto vuestra historia ¿no? habéis compartido con nosotros vuestra historia me quedo con alguno dice sois fuertes valientes grandes luchadores y un gran ejemplo de humanidad y de amor regalando vuestro testimonio para ayudar a otros gracias qué preciosidad de vídeos María madre de Sergi siempre adelante gracias por dar un paso adelante y ayudar a tu hijo y a muchos más gracias a todos comentaba también el tema de la falta de recursos para jóvenes con enfermedad mental comentaba María que sale también en el chat no sé María Rivas si aquí nos puedes dar también tu punto de vista un poco sobre este tema porque creo que es un tema clave ¿no? la de jóvenes que perdemos cuando pasan del sistema de infanto juvenil al mundo de adultos y que ahí tenemos un reto como sociedad de cómo acompañar a estos jóvenes en estas franjas de edad que en realidad son muy jóvenes y que espero son adultos a nivel legal para la sociedad con lo cual pasan automáticamente a un sistema de salud mental de adultos Bueno es un tema que realmente nos preocupa muchísimo a todos los a todos los profesionales también al departamento de salud y a toda el área de salud mental y en ese sentido sí que se están desarrollando programas conjuntos entre los centros de salud mental de adultos los centros de salud mental infanto juvenil para que este tránsito hacia la vida adulta sea algo mucho más suave ¿no? creo que todos los profesionales estamos de acuerdo en que bueno la adolescencia cada vez se alarga en el tiempo y esta es nuestra realidad y que los recursos tienen que adaptarse y que pensamos que tiene que haber una franja entre los 16 y los 25 30 años con recursos mucho más especializados pero estamos en ello y bueno la voz de todos yo creo que es lo que realmente ayuda y sobre todo la voz de los protagonistas de lo que explicabais ¿no? de cómo vivís a veces este paso a la red de adultos que queda muy distante ¿no? en las personas de 18 19 20 años y estamos bueno muy concienciados también nosotros o sea que todo nuestro apoyo para conjuntamente ir desarrollando estos programas que ya están en marcha ¿Queréis comentar algo Yaiza, Guillem, Cristina sobre el tema si no hay alguna pregunta para ti Yaiza pero primero si queréis comentar sobre este tema para cerrar este bloque te lanzo la pregunta Yaiza y si quieres complementas las dos cosas te preguntaban un poco qué consejos darías para ayudarles a jóvenes que estén pasando por un TCA ahora mismo que estén sufriendo algún tema de trastorno de conducta alimentaria desde tu experiencia ¿qué les dirías? porque te están viendo como te comentaba antes tanto desde la unidad de lumancia como desde el equipo de TCA del hospital materno infantil con lo cual ¿qué les dirías? Pues yo en el de hospital de día el consejo que les daría sería como hacer muchísimo caso a las pautas que les dan los psicólogos y los enfermeros para los padres y que ellos pues pongan todo el esfuerzo que ponen dentro del hospital de día fuera porque así es la única manera aunque tú no creas en ti si ves que los demás creen en ti y haces pues caso a todas las pautas que te van diciendo pues eso a la larga te va haciendo como ver que hay más vida fuera del trastorno y en el de lumancia pues como la vida con los psicólogos es como más pequeño o sea son ratos más sueltos pues sobre todo sería como apoyarse en el equipo de enfermería que siempre están ahí y en los momentos más malos pues siempre tienes a quien en quien apoyarte y eso ayuda muchísimo a la larga porque si no estás pasando mal y tienes personas en las que poder ayudarte cuando estás en el proceso es súper importante aparte de la familia y los amigos y después la otra pregunta que me han hecho hay una pregunta también de de los educadores vale comenta primero esto si quieres y te planteo después la siguiente vale pues los educadores sociales en lo que más me han ayudado es como en volver a tener contacto con mis amigas porque una vez yo entré en el trastorno pues como he dicho en el vídeo me alejé mucho de todo mi círculo y los educadores sociales pues con las actividades que te hacen te hacen como el cogiendo más confiante en ti mismo y a la vez pues te dan como pautas para poder incorporarte otra vez con tus amigas y volver a la vida normal y es lo que más me ha ayudado a mí mira te lanzo una pregunta que nos plantea una madre de una hija con 16 años que dice que sigue sin reconocer el problema que tiene de TCA y pregunta qué es lo que te impulsó a hacer el cambio qué es lo que te provocó este click que de repente un día dices necesito ayuda y desayudan pues a mí aparte de de que me veía muy limitada en todo o sea por ejemplo a mí la hípica fue como no poder hacer hípica me sirvió muchísimo como para decir qué estoy haciendo con mi vida sobre todo es pues no sé es que a mí fue el ver que no tenía vida el que pasasen el tiempo y ver que si seguía así pues mi vida no iba a ir a nada pues me ha ayudado muchísimo y la vida normal sobre todo las amigas el hacer planes y el tener vida social es lo que más me ha ayudado a mí aprovecho para lanzaros otra pregunta a los tres que si quieres ya contestas tú y seguimos con Guillem y con Cristina que decía habláis de motivación interna como una de las claves para confiar en seguir avanzando en la recuperación podéis decir también algún momento situación o alguna clave que os ayudó muy especialmente para engancharos a este acompañamiento profesional que es lo que que es lo que os ayudó más a seguir con con el acompañamiento profesional a no abandonaros a decir va yo quiero seguir adelante a mí personalmente fue un viaje que hice con mis abuelos que lo hice cuando aún pues estaba bastante mal y me fui de un ingreso o sea presioné a mis padres para pedir un alta y me di cuenta pues que no podía seguir así porque el viaje fue horrible y fue muy mal entonces ahí dije si hubiese hecho caso ahora no estaría así y entonces cuando volví pues inmediatamente pedí ayuda y la la utilicé bien o sea yo seguí todas las pautas y de caso a todo lo que me dijeron aunque hubieron momentos donde decía ¿por qué hago caso? pero luego me di cuenta que merece la pena en mi caso fue eso Guillem en tu caso lo que te ayudó a seguir adelante a seguir luchando y peleando yo en mi caso pues estuve bueno como dije también en el vídeo que puse hasta una carta de suicidio pues al ver todo eso recordarlo pues me hizo ver que estaba realmente muy mal y eran las ganas de mejorar de querer cambiar querer volver por decir algo al pasado cuando estaba bien yo y pues eso es lo que en sí me ayudó a seguir adelante también pues depende del de quien te esté dando a las pautas y todo que también se preocupe por ti aunque sea solamente por el trabajo o sea no sólo con que tener médicos ayude sino tener médicos y que realmente te apoyen que básicamente que se integren contigo en tu situación o sea que dejen a veces también que dejen de lado en la mitoprofesional y que también se pongan en la piel de los demás que se talen de a ti y a ti y y eso y por ejemplo yo con el con el profesional que tuve me ayudó muchísimo porque era como tener un amigo más y pues con todo esto pues sí me ayudó muchísimo a cambiar y a no querer abandonar Guillem lo que estás diciendo al final que te miren como una persona con todo con tu carácter con tu problema con tus virtudes con tus que no miren sólo la parte de la enfermedad que a veces hay esta tendencia por parte de algunos muy pocos profesionales pero todavía la hay y en cambio que se interesen por ti por tu persona y que te acompañen en este proceso como esta ayuda profesional va por aquí lo que me entiendo Cristina pues en mi caso sí también fue bastante parecido a Guillem fue pues tener por primera vez una persona profesional que intentaba investigar más sobre el problema para poder encontrar soluciones y no las únicas soluciones que habían generar medicación aumentar dosis cambiarla bueno que todo gira en torno a la medicación cuando es una herramienta no la solución y bueno entonces eso fue lo que pues sentirme escuchada por primera vez y no sentir que estaba sentada delante de una persona que sólo estaba pensando en qué medicación darme en ese momento bueno llegamos al final de este encuentro parecía mucho una hora y al final pasa siempre volando yo creo que todos los testimonios de esta tarde especialmente vosotros tres pero también todas las otras personas que habéis compartido con nosotros vuestra visión bueno no sabéis sois una buena muestra de que al final el mundo es una suma de ellos nosotros hablamos del yo cambio todo pero somos ellos sumados que intentamos colectivamente encontrar el equilibrio y que nos permita ser felices a cada uno con sus cosas que como decíamos esto no es un yo individual un yo aislado un yo solo sino que vivimos en sociedad y siempre 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 nos necesitamos los unos a los otros para tirar adelante y creo que esta tarde ha sido una buena muestra de ello yo os pedí a Cristina Guillemillaiza si podíais cerrar el webinar con una palabra una frase una aportación lo que queráis lo que queráis compartir un poco ya os lo había avanzado yo sí deciros que mi palabra es gracias y con esto lo cierro un gracias inmenso en este caso un gracias a vosotros tres y a todos los que estáis hoy conectados por acompañarnos esta tarde pero sobre todo a vosotros por vuestra mirada valiente rompedora y sobre todo vuestra generosidad que es inmensa que esperemos que ayude a muchas otras personas jóvenes que estén pasando por situaciones similares ahora mismo así que gracias y nos cerráis con vuestra palabra y con esto damos por finalizado el webinar ¿Queréis hacer al revés? ¿Queréis empezar? ¿Quieres empezar Cristina? Pues por mi parte pues sería dar las gracias por haberme dado la posibilidad de participar en este proyecto y bueno muchísimas gracias a todas las personas que están viendo el webinar ahora mismo y que están dándonos tanto apoyo muchas gracias yo pues sería dar gracias a los profesionales que me estuvieron ayudando a vosotros por dar más que a saber de la de la enfermedad es más saber las consecuencias que pueden tener estas enfermedades y si no se ayuda bien pues yo también dar las gracias y bueno a todos a todos los que me han ayudado y a vosotros por hacérmelo tan fácil porque es un tema que me cuesta mucho hablar y y también pues mucha fuerza a todos los que están pasando por esto pues con esto cerraríamos a no ser que alguien tenga una última aportación nos quedarían todavía un par de minutos si si alguien quiere aportar algo y si no nos despedimos lo dejamos aquí vamos a presentar todo esto que que acabamos de de vivir y de compartir y recalcar eso que a partir de hoy de ahora digamos que estamos presentando el el proyecto lo encontraréis tanto en el canal de Instagram de Yo Cambio Todo como en la plataforma som360.org si ha quedado alguna pregunta por contestar que es posible en el chat creo que ya lo habíamos puesto pero a través del correo electrónico de la plataforma de hola arroba som360.org podéis enviarnos cualquier comentario cualquier pregunta cualquier cosa y agradecer también toda la participación del chat que que os agradece a vosotros tres especialmente pero también a María y a las otras personas que nos han acompañado hoy a todo este trabajo colectivo que estamos haciendo así es que hasta la próxima y muchas gracias gracias